Seguimos aquí en Vivo Hoy y este es el momento para un invitado muy especial, ustedes saben que aquí en Vivo Hoy siempre tenemos de todo un poquito, moda, política, deporte y hoy vamos a hablar de tatuajes, por eso es que nos encontramos con el tatuador Quique Jaramillo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Ana, bienvenido, todo muy bien, bueno Quique, tú nos venías contando que antes de ser tatuador hiciste muchas más cosas no muy relacionadas con esto, pero cuéntanos qué te atrajo del tatuaje que ella, está súper apasionado por eso Ok, hola Manuela, primero que todo, yo desde los 6, 7 años más o menos de edad, me ha gustado la vida, tengo vida artística, mi familia ha sido familia de artistas, pintores, escultores, cantantes Y más o menos desde los 7, 8 años empecé a pintar en óleo, entonces la vida artística siempre estuvo el deseo de pintar, pero nunca me vi tatuando como tal, pues como decir es que me voy a poner tatuador nunca jamás Entonces, ¿de dónde surgió esa decisión de decir, bueno ya me enfoco en ser tatuador? Ok, yo trabajé en la parte de seguridad social, específicamente la parte pensional y ahorro financiero, con Sudamericana, ING, Santander, AFP, pues trabajé mucho en este sector y nunca me visioné en esta parte hasta el momento en que quise la independencia O sea, yo dije, yo en algún momento quiero hacer lo mío, cosas, fue una decisión muy difícil, porque a propósito tenía muy buen salario pues en las empresas donde trabajaba, un nivel económico pues digamos aceptable día Y empezar en el tatuaje, ¿cómo fue eso? O sea, ¿ya tenías el pulso para comenzar a hacer tus primeros tatuajes o eso fue...? Fue complejo, fue muy complejo porque a mí nadie me dijo ponerte a tatuar o nadie me dijo, ven y yo te enseño, ven y yo te explico, mira una máquina se calibra así, la parte de la sepsia se maneja así, no nada Yo creo que todo surgió del deseo, entonces ustedes saben que hoy en día el maestro es YouTube Entonces me puse a indagar en YouTube y empecé a aprender técnica, calibración de máquinas, asepsia, pues todo lo relacionado con el mundo del tatuaje Entonces yo mismo me incité, yo mismo aprendí y hasta el momento yo mismo me he dado la mano en todo, con la ayuda de Dios obviamente Bueno, les cuento que Quique, aparte de hacer tatuajes comerciales por decirlo así, también tiene una labor muy bonita y es que ayuda a las mujeres que sufrieron de cáncer de seno que tuvieron reconstrucción, a dibujarles el pezón y yo creo que como a tener una vida digna, a sentirse bien con ellas mismas Cuéntanos un poco más sobre esta labor que estás haciendo Ok, mira yo empecé, yo siempre he dicho, yo quiero servirle a las personas desde donde yo esté Pero puede haber de pronto esta labor de las mujeres que han tenido cáncer de seno, cáncer de mama En Europa se está manejando mucho, es obviamente pagando Y yo dije, pero por qué no hacerlo gratis Por qué no dejar de cobrar 300, 400, hasta 1000 euros que cobraban por este procedimiento y yo hacerlo gratis Sando que me está quedando un espacio en mi trabajo y yo creo que lo puedo hacer correctamente Y empecé a hacerlo, tuve, monté la publicidad, tuve demasiado cogida al punto de que me asusté Uy, bien que me metí por Dios Sí, sí, porque me llamaron de algunas fundaciones de cancerología y bueno, ahí vamos de a poco Ellas llegan donde ti, cual, pues como es A sus calles Sí, y como es el sentimiento de saber que van a volver Es una sensación, yo digo que más que de ellas mía Porque sí, o sea yo digo una cosa, el tatuaje es un trabajo muy bien pago Si usted lo hace bien, le pagan bien Pero yo creo que en estos momentos no hay mejor paga que ver a esas mujeres sonreír Claro, le vuelves como algo a ellas mismas, a confianza Total, porque es una mujer que a sus mujeres han sufrido mucho y han tenido procesos en su vida muy dolorosos No solo para ellas, sino para sus familias Entonces cuando uno recibe un abrazo de ellas y uno siente esa sinceridad, uno dice wow, total Entonces en este caso tú pues que le devuelves como esa seguridad por decirlo así a las mujeres O sea, las mujeres somos mujeres Sí, yo creo que es una situación que lo alegra a uno De hecho una de mis clientes, o no sé si se le puede decir así Me dijo Kike ya mi pareja, ya me siento más segura con mi pareja íntimamente Porque yo era de las que me cubría y yo, entonces ella se siente tranquila Ella me escribió dándome gracias, es una de las que me comenta pues continuamente en mis posts Y me agradece hasta la fecha eso Entonces eso no, o sea la gratitud no solamente es algo momentáneo Sino que es algo que yo veo que durará toda la vida El estereotipo de vanidades, de bellezas, no, también se está como aceptando Pero también hay un espacio donde uno también quiere sentirse segura como mujer Y creo que eso es una parte de lo que uno como mujer desea Devolverle algo que le han quitado Yo creo que la mujer es una integridad, una integridad en la cual no solamente la mujer quiere recuperar su salud Sino que si se le puede dar la salud a través de una cirugía ¿Por qué no devolverle también su autoestima y su belleza a través de un procedimiento estético? Entonces yo creo que ahí es donde yo aporto mi granito de arena Y yo creo que eso hace la mujer íntegra O sea lo lindo de la mujer no solamente es que esté tranquila con su salud Sino tranquila con su belleza y con la forma de ella desenvolverse en la sociedad Y eso hace parte de eso, ¿cierto? Pero hoy en día de pronto está haciendo el arte muy exigente El tatuaje no es como 10, 15 años atrás en la cual te hacían el delfincito manualmente, no Ya hoy en día el tatuador que no se exija a sí mismo se va quedando en el proceso Yo por eso día a día me exigí El primer tatuaje de hecho que yo hice Nosotros practicamos sobre piel de cerdo y sobre fruta Entonces obviamente bajo respuesta Las primeras planas Sí, debe ser respuesta Uno no va a dañar a una persona ni mucho río Entonces hay gente que empieza de una vez con una persona No, yo manejé mucha responsabilidad, yo compré mis tocinos Y... Ah, pero ¿por qué? me decía la gente ¿Por qué no empiezas de una vez con una florecita, una lunita? Yo no es que yo sé dibujar Yo quiero darme de la pela, como se dice vulgarmente Y a ver si sí sirvo, no sirvo para eso Y empecé y creo que me quedó tan bien hecho Que unos amigos me dijeron ¿Por qué no me lo hiciste a mí? Entonces hoy en día estoy enfocado mucho en la parte del realismo Me gusta mucho el black and grey Que es una técnica que es en sombras y negros Obviamente también trabajo color Lo que el cliente pida Pero me estoy enfocando mucho al realismo Hoy en día son... Primero que todo las mujeres son las que más se tatúan Yo me atrevo a decir que casi el 70% de mis clientes son mujeres Wow, no parecería No parecería Porque uno siempre besa a los hombres Exacto, uno dice el hombre es el que más se tatúa y no La mujer es la que más se tatúa y la que más viene por uno o dos Yo tengo clientes que tienen hasta ocho y uno de tatuajes míos Hay un tabú, no sé, que dicen que uno tiene que tener tatuajes impares Eso que... Yo personalmente no creo en eso No, yo digo que si quieres tener uno o dos Y si quieres tener 30, 40 Eso ya es... Gusto personal Gusto personal Sí ¿Y te han hecho alguno? Yo mismo Sí, eso también le han hecho Yo mismo me tatúo en esas partes donde no, pues... Dios mío Donde no alcanzo Donde no alcanzo, pues obviamente tengo un amigo que me los efectúa Que en esta mente está en España Que esos son proyectos también a mediano plazo de ir a España a trabajar Pero en estos momentos sí, están empezados Porque afortunadamente el tiempo pues ha sido corto Digo afortunadamente Porque hay trabajo Sí, amén Exactamente Bueno, Kike, yo creo que nos des tus redes sociales Donde la gente te puede contactar Tú nos decías ahorita que para este tema de la labor social Que estás haciendo con las mujeres Eres muy solicitado Pero bueno, que la gente te escriba si te necesita O también para un tatuaje que quiera hacerse Claro que sí Primero que tú vas a ver mi WhatsApp Es 301-476-1113 Repito, 301-476-1113 WhatsApp Directa, comunicación directa conmigo Instagram es Arroba, Kike, guión bajo, Jaramillo, guión bajo, Artis Terminaba en T pues como en inglés Y en Facebook es Kike Jaramillo Artis Esas son mis redes sociales Quiero hacer la invitación si me permites De pronto a las mujeres que han padecido este flagelo del cáncer de mama Yo creo que de una u otra manera se puede sonreír de manera íntegra O sea, no solamente es un asunto de que Dios nos libró la vida y gracias a Dios que es lo más importante Pero yo creo que él nos quiere dar una felicidad plena Una plena y yo creo que yo puedo aportar mi granito de arena Si conoces a alguien que en estos momentos haya padecido este flagelo o eres tú misma Con mucho gusto te puedo servir Muchas gracias Yo ya estuve viendo el Instagram y tiene una galería de todos los tatuajes que has hecho Entonces para que la gente los mire, les comente y obviamente si quieres pues te contacte Claro que sí Ojalá muchas personas y muchas más mujeres lleguen a ti y les puedas ayudar De la forma tan bella que le estás haciendo Muchas gracias por venir Ana, muchas gracias Bueno y continuamos con mucho más en vivo hoy Ya regresamos